Por llegar que te quiero, vida mía Cómo borrarse mi alma a esta pasión En el mundo nadie te ama como yo Así en la frontera de acá despelado De acá despelado, duro mexicano Por más que la gente me juzgue tejano Yo les aseguro que soy mexicano Texas Conjunto, KROB Música 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 Este ha sido